hola qué tal a todos bienvenidos aquí estamos con el resumen corto de la etapa en el día de hoy la etapa número 2 del criterio del dauphine etapa de 172,8 kilómetros y aquí están dos colombianos atención dos capos de capos aquí está participando nairo quintana y superman lópez y aquí les vamos a informar cómo van los colombianos aquí en pantalla tenemos al ganador de la etapa de hoy véalo no se lo puede creer este corredor increíble se trata del corredor del bora lucas postberger este corredor iba en la fuga pero después decidió atacar a sus compañeros de fuga quedó en solitario y el grupo no le pudo dar cacería así que se lleva la etapa en el día de hoy este corredor que no se lo puede creer dios mío es que tremendo esfuerzo que hizo ve aquí podemos verlo vea literalmente este ciclista venía con la boca abierta eso sí tragando aire del bueno respirando por la boca ya estaba por concluir por finalizar y tenía el grupo a sus espaldas aquí el corredor mira para atrás no ve a nadie y por fin se siente ya tranquilo descansa y listo para celebrar su victoria lucas postberger y aquí podemos ver aquí tenemos ya el grupo donde venían todos los favoritos el grupete sonico braley aquí está atacando y atención el hombre que va a su rueda el corredor que va a su rueda es el corredor del movistar se trata nada más y nada menos que de alejandro valverde así es y alejandro valverde ya aquí en esta etapa les está picando algunos segunditos porque podemos apreciar aquí hay un hueco abre un hueco estos dos corredores aquí está se lleva el segundo lugar este velocista y a su espalda el corredor del movistar así que ya empieza a abrir hueco alejandro valverde unos segunditos son unos segunditos recordemos que este tío es bueno en la montaña aquí entran el resto de los favoritos ahí entra superman lópez entra también el corredor nairo quintana así que ahora vamos a mirar aquí tenemos bueno aquí tenemos primeramente la general de la etapa lo caspo berger cuatro horas veinticinco minutos y veinte segundos en el segundo lugar entra sonico el braley a 11 segundos bueno ya todos entraron a 11 segundos tercero para alejandro valverde pero los segunditos bueno aquí como que nos dieron un cortecito hay un cortecito como diré como de un segundo pero no lo dieron pero de igual forma alejandro valverde toma los segundos de la bonificación porque ha llegado en el tercer lugar así que alejandro valverde le toma unos segunditos al resto de los favoritos el cuarto we asgren quinto para bistrón sexto para patrick conras séptimo para van bilder octavo para van a ver más noveno para aramburo ojo con este corredor que buenísimo y sexto david gaudut y también tenemos aquí la general así va el criterio del dauphine corrida la segunda etapa aquí lo tenemos lucas por ver que por ver que por haber ganado la etapa bonificaciones y eso ha quedado ahora en el primer lugar de la general así que este es el nuevo líder recordemos que el líder a finales de la etapa número 2 empezó a sufrir y perdió tiempo perdió más de dos minutos ahí en ese grupete de líder también quedó christopher frum en segundo lugar aquí está col braley sony col braley lo tenemos ahí a 12 segundos atención 12 segunditos bueno aquí podemos apreciar que ni lucas por berger ni sony col braley van a permanecer con el paso del tiempo de los días en estas posiciones pero atención si lo va a estar alejandro valverde atención que está tercero y mire que está solamente a 20 segunditos y con respecto a los demás le ha sacado 4 segundos atención el caso aquí en la cuarta casilla está casper asgren aramburo en el quinto patrick con rajo patrick con rajo también o aramburo patrick con rajo son hombres de general en el séptimo hundal octavo para guillán martin también hombre de general noveno para geraint thomas de líneos también espectacular aquí hombre de general y el décimo para van bilder todos están a 24 segundos ahí también cae superman lópez y nairo quintana pero ya alejandro valverde empieza a coger segunditos a meterle segunditos al resto de los favoritos entonces la invitación es para qué te suscribas amigos suscríbete hazlo ya y activa la campanita de notificaciones o si puedes síguenos por facebook bueno ojo la invitación no te vayas a perder el resumen de la etapa de mañana por aquí mismo así que nos vemos